Una final más para esta tarde cargada de energía y allí se van a ver las emociones también, la prueba por puntos en la categoría prejuvenil Davas. Giselle Gabriela Guerra Refano, Ede Deportivo Pro Escape, Andrea Pérez Contreras de Semillas del Meta, Paula Daniela Castro del mismo equipo, María Camila Roja Bedoya de Millenium, de Royal Escape está Mariana Farad Pérez, Juanita Mejía Giraldo de Tornado Villamaría, Talento en Línea de María Ángela Hernández, Sara Romero Trujillo de Champions Club, Serenín Gómez de Corporación Club de LMT, Valentina Flores Hernández de Slider de Bogotá, Berenice Moreno de El Equipo, con El Equipo está Vanina Marracela Hoyos, Natalia Michelle Galindo de Soacha Élite, El Cole Skyter, Karen Dayana, Tobar, Carla Lina Arangel de Sky Élite, Talentos Carmelitiano, Luciano Sorio Betancur, Lauren Sofía González de Semillas, Sara Isabela Moreno Deportivo Metropolitano, Sofía Cruz Mateo de Dínamo, y Rueda de Fuego con Paola Alejandra Taguada, Yari Esperanza Beltrán de Deportivo Presque, Champions Club del Valle del Cauca, Valletina Cano, María Alejandra Velázquez Roca de Cardenal de Patín, Club del Atlántico de Córdoba, Team de Córdoba, Mariana Naranja Montiel, y Sara Sofía Portela de Power Skate del Valle del Cauca, ya están moviéndose entonces cuando van a quedar Polina de Meta, 22 vueltas, esto hasta ahora comienza, Chemo. Bueno, vamos a ver aquí, aquí hay algunas corredoras que ya uno las conoce, está Paula Daniela Castro, a ver Valentina Flores, está Karen Dayana Tobar, a ver está Sara Isabel Moreno, son una de estas niñas que ya han venido mostrándose, comenzaron a mostrar Giselle Gabriela Huérfano, Andrea Pérez, en fin, vamos a mirar, vamos a esperar una carrera muy bonita, una lucha muy enconada aquí, entre estas chicas que apenas están comenzando en el patinaje, pero que ya tienen edad para ser grandes. Sonó la campana, sonó el metal, quiere decir que vienen las puntuaciones, con el 51 se está metiendo, ahí vemos a María Ángel Hernández Fonseca, de talento en línea, a ver qué va a pasar, puntuación al paso, 51 y 104, 77, estamos hablando de Valentina, Valentina es Flores del equipo Slayder de Bogotá, 21 y 4, 77, las primeras que empiezan a echar allí a la tulita, ahorrar, ahorrar la puntuación, a ver la medalla de oro, plata y bronce, para disputarla en la categoría prejubilé el damas, volvieron a marcarse, a desprenderse, están sumando 2 y 1 puntos respectivamente, estamos ya en la cuenta, Don Anselmo, esto hasta ahora comienza, se han quedado allí, también será Romero Trujillo de Champions Club, la de Soacha, Alite, que se va metiendo, se fueron las dos, se soltaron hace rato, se soltaron, vuelven allí a sumar, por línea de meta, 51, 4, 77, se ha quedado en el lote entonces también, ahora se mete allí con el 41, está cerrando, está perdurando allí, el camino Valentina, Cano, Vali, Dávila de Champions Club del Valle, en el lote, sí, si alcanza en el lote, se va el lote completo, si lo alcanza, la cabeza de carrera, 51, 4, 77, aquí es 4, 77 y 51, se cambia el tema, Chemo, la historia es otra, en el lote está metida también con el 199, no reacciona el lote, Mariana Naranjo Montiel de Cordopatín, se ha quedado en el lote, debe reaccionar, debe apurar, porque si no se va todo el lote, si lo va alcanzando, ya le sacan media vuelta, Chemo. Bueno, ahora pasa la 51 y 4, 77, y están ahora, la 51 tiene 8 puntos, y la 4, 77 tiene 6 puntos, 7 puntos, son Mariana Hernández, de talento en línea, y Valentina Flores, del equipo Silden. Bueno, ahí se soltaron las dos, vamos a ver si le aguanta el ritmo por ahora, van a quedar en la próxima, en la próxima, ya 14 harán las cabezas de grupo, que son 51, estamos hablando de la patinadora Mariana Hernández Fonseca, y 4, 77, Valentina Flores Hernández, que se desprendieron hace rato, pero hace rato, Anselmo, van a buscar la posibilidad de acomodarse, cuando quedan para la cabeza de grupo, con el 51, Mariana Hernández Fonseca, 13 vueltas, aquí vuelven a sumar, 2 y 1 puntos respectivamente. 11 a 10, está ganando la número 51, Mariana Hernández, y 10 tiene la 4, 77, Valentina Flores, vamos a otra puntuación. Está entonces haciendo todo. Sí, pero ojo, ojo que se vuela la 4, 77. Ya se marca el camino para colgarse la medalla de oro, presea dorada en el pecho, ya entra en la línea de contrameta, ¿qué pasa en el lote? Lo estamos viendo ahí en pantalla, este grupito que no reacciona, no llevan el pie al acelerador por ahora, están rodando tranquila las dos que se soltaron, y ya se quedó, se va la 4, 77 en el primer lugar, y se está quedando la 51, ya casi le alcanza el lote. Estoy hablando de Mariana Hernández Fonseca, talento en línea. 14 a 13, gana la 4, 77, todavía siguen distribuyéndose 2 y 1. La que está ahora en el grupo, la ven con el número 67, la de Blanco en el lote, mucha atención que está ahí, vamos a ver si apura un poquito, está aguantando oxígeno para la última vuelta, pero van a quedar 10. Y va a apurarse un poquito María Alejandra Velázquez, que no pone movimiento en el lote, no pone movimiento en el lote, se ha quedado ahí tranquila por ahora, vamos a mirar, porque aquí ya se empiezan a dar algunos movimientos, sin embargo, Chemo, vuelve y repite la historia, están primera y segunda. 16 y 14, a favor de la corredora Flores de... Sliders. Sliders. 16 y 14, está la que se está metiendo ahí entonces, 16 y 14, efectivamente, Sliders de Bogotá, está Valentina Flores Hernández, se fue entonces por la medalla de oro, ahí están en disputa, todavía van a quedar 9 vueltas, ya intenta, el lote se empieza a acercar a la número 51, estamos hablando de María Ángel Hernández Fonseca, la 4, 77, se fue, hace, pero hace rato del lote. Aquí ya se desprendió 41 para sumar, empieza a aparecer la número 41, ahí estamos observándola en pantalla, es Valentina Cano, es del equipo Champion Club, ajusta ahora para seguir sumando la 4, 77, se desprendió hace un rato, se fue, se ha ahí dado movimiento en el lote, ahora sí, se ve movimiento en el lote, nos van a quedar 7 vueltas, 39, ahora que mete el patín para el punto, para el punto, ya se mete la 41, se mete la 39, estoy hablando de Valentina Cano, se dieron cuenta que podían arañar puntos de Champions Club del Valle del Cauca, ya se empieza a generar ese movimiento, en las que estaban en el lote pegaditas, y se habían quedado, Chemo. ¿Era 4, 77 y 72? Sí. 4, 77 hace 24 ya, y la 72 hace su primer punto. Bueno, ahí está, a 6 vueltas, está marcando ya la medalla de oro, pero hace rato la quiere, sin duda, aunque el lote ya la ha alcanzado, por el 4, 77, estamos observando, nuevamente en pantalla, Valentina Flores Hernández, el grupo reacciona, ya se metió en el grupito, y el 85. Ahí ahora se mete, entonces, con el número 85, me dice Don Coco, ahí están entonces, para marcar el paso, ya se han quedado en el lote, se metió en el lote, ya la 4, 77, ahora se abre la 2, 35, va a buscar el camino, también quiere, buscar puntos, María Camila Rojas de Millenium, 2, 25, y se abrió la 2, 25, y marca ahora 6, se quedaron, ya se empezaron a distribuir al lado y lado, y 41, ahí están las dos que vienen sumando, 2, 35 y 41, estoy hablando ya, de la patinadora Valentina Cano, que hace rato está sumando, Chemo, 2, 35, la 2, 35 es, es la 2, 35, ¿no? Sí, señor, Sara, Portela, Portela, y la 41, la 40, 41, 2, 45, bueno, vuelven a sumar, ahí está entonces, Sara Sofía Portela Lerma, pone sabor a la carrera, le puso ritmo, ahí viene para acomodarse, nos van a quedar dos vueltas, dos vueltas, ya esta prueba por punto, la final para el juvenil, Dama, Chemo, la medalla de oro, se abre también, van a buscar, ese podio se mueve, porque está marcando ahora, los primeros lugares, con el número 41, Valentina Cano, que se desprendió del lote, y empezó, a sumar, a sumar, a sumar, para llegar a esas tres casillas, la 41, ahora se acerca, tiene siete puntos, entramos ya, la última vuelta, la medalla de oro, don Anselmo, entonces la tenemos, marcada hace rato, están con 24 puntos, estoy hablando, de Valentina Flores Hernández, que se quedaba en el lote, Anchemo, Anselmo, lo escucho, bueno, alcanzó otro puntito, la 27, por Dios, vamos a ver, cómo es la llegada, la llegada, va a definir entonces, el barco, del podio completo, 41, 0, 1, y venía pasando entonces, Giselle, Gabriela, Huérfano, dos puntos, para Deportivo Presque, un poquito distante, Chemo, pero el podio, está ya claro, definido, bueno, la 41, tenía nueve puntos, hizo tres, quedaron doce, la 61, la número 61, no, la 1, la 1, la 1, la 1, que es Giselle, Giselle, Giselle Huérfano, dos puntos, y la 109,